¡Eh, os que coches! Hoy tenemos el SEAT Ibiza 6K2, la máquina perfecta para irte de fiesta. Esta unidad monta un 1.4, 16 válvulas de 75 caballos. Un motor más duro que el operario que siempre pone pegas en la ITV. Sus vacas amarillas son perfectas para instalar tu propia pista de baile. Sus retrovisores plateados te dan más penetración que Jordi. Gracias a su gancho OMP te podrán sacar de cualquier sitio si pierdes el control en las rotondas del fabric. Tu monta delantera te protegerá de los chinotes más grandes. Y es que esta generación del Ibiza se fabricó desde el 99 hasta el 2002. Había un diesel de 110 caballos y estaba el Cupra de 180. En esa época se tintaban más las lunas que el pelo de Neymar. Y es que en esos años a la que te descuidabas tuneabas el coche. Llantas, lunas, escape y pipas pa'l pájaro. Poner una radio en este coche era un odisea. Pero con un buen subwoofer te abrías tal maletero. Y recuerda, si tenías un Ibiza en el año 2000, eras un poco golfo.